bien amigos ahora vamos a quitar estas tarimas o palets como le llaman en algunos lugares con la ayuda de un desarmador de cruz el que las instaló pues sin duda a las sujeto verdad y las unió con estas fijas entonces hay que retirarlas el objetivo ya lo cumplió era para alzar un poquito la barda y proteger más la bardita que tenemos aquí pues está bajita le vamos a colocar tres hiladas más de blog quiero aprovechar para darle las gracias a ustedes que se han suscrito a este canal gracias por su apoyo y espero pues este vídeo también pueda beneficiarles en algo también pueden dejar gracias una vez que tenemos ya libre el la área vamos a proceder a limpiarla con un cepillo de alambre ya que como tenía algún tiempo ya así se le comienza a hacer limo o moho verdad entonces hay que removerlo para que quede limpio y entonces nuestra mezcla y cemento pues adhieran perfectamente nuestro blog una vez limpia el área pues vamos a proceder a correr los niveles con una manguerita que tenemos aquí la vamos a llenar de agua es importante que dejemos salir agua durante unos 30 segundos por nuestra manguerita para que saque toda todo el aire que se le pudo haber ido saque las burbujitas y entonces después de que ya lo tengamos así vamos a ponerlos al par las dos puntas para ver si las gotitas coinciden deben de coincidir de esta manera ahora en una orilla marcamos la altura que queremos transportar hacia la otra orilla por ejemplo yo le di lo de tres hiladas que vienen siendo 65 centímetros aproximadamente ya que estamos en el otro extremo procedemos a marcar la terminación de la de la línea de la gota del agua también vamos a aplicar con un cincel o con un taladro vamos a aplicar los postes donde va a llegar nuestro blog ya que en esta en este caso pues ya estaban los castillitos colados o las columnas entonces de esta manera podemos colocar nuestro blog con mezcla y al picar nuestro castillito o nuestra columna pues se adhiere mucho mejor gracias 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 la mezcla la preparamos solamente con arena y cemento gris no es ningún mortero ni lleva calidra para una mayor resistencia normalmente le aplicamos cuatro botes por medio bulto esto es para que nuestra mezcla al secar pues quede resistente la junta ya que pues normalmente en bloc verdad es un poco menor la resistencia a comparación de un tabique rojo entonces de esta manera le damos fuerza a nuestro muro en caso de que su arena esté un poco gruesa es recomendable que le ponga nada más tres botes por medio bulto o seis por bulto de 50 kilos el bulto de cemento el bulto de cemento y y que y el Gracias. 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 Gracias.